Sí, están en pleno chocolate los chicos ahora, muy concentrados en su taza, ¿no? Bueno, mirá, la idea, como siempre digo, es compartir lo que uno va aprendiendo. Lo que yo siempre digo, es como un médico que estudia medicina y tiene la obligación de curar, ¿no? Bueno, vamos a dar una charla en la cual vamos a hablar del poder que puede tener la música. Cuando hablamos del poder de la música, siempre insisto que la música no es una combinación de sonidos. Nosotros armamos un tema, lo contamos, lo bailamos y nada más que eso, sino va mucho más allá. Va hacia una apertura de nuestra persona, una apertura a nuestra historia, una apertura a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro, por ahí. Eso es lo que siempre yo digo. Y cuando trabajamos de adolescentes, que yo siempre les digo como docente, lo digo, no es fácil estar en el lugar de ellos. No es fácil en este lugar como docente, pero creo que es más difícil el lugar de ellos, por ahí, ¿no? No saber estar parado, si ser adulto, si soy niño, más allá de lo que en sí representa la adolescencia. Y tiene una gran relación con la música, porque están, vos los podés ver y todos los pueden ver todo el día con sus auriculares, escuchando música. Siempre les digo a los profes de matemática, no creo que estén escuchando algún planteo matemático, no creo. Entonces, siempre dije, mi obligación es saber qué es lo que están escuchando, por qué lo escuchan, por qué lo necesitan, qué pasa si no lo tienen, preguntas, qué pasa si en el mundo no existiese la música, aquí si sería mejor, si sería peor, si les faltaría algo, no. Y bueno, y se trata de todo eso, se trata de una cuestión de interactuar. Yo no vengo a enseñar, ¿no? Vengo a compartir lo que uno va aprendiendo, pero sobre todo creo que trato de cumplir mi función, mi rol de docente de venir a aprender, a escuchar. Siempre me gusta lo que es la parte de interactuar, solamente dar y ver y escuchar a ver qué es lo que ellos tienen para decirnos. Y creo que ese es a veces, muchas veces el error nuestro de como adultos, no los escuchamos. Muchas veces hay que hacer un alto en el camino, hacer un espacio, un silencio y decir, bueno, a ver, antes de retarlo, de retarlos y tener que decir, en mi época éramos mejores, en mi época hacíamos esto, esto, esto. Pararnos y decir, ¿qué tenés para decirnos? ¿Qué tenemos que escucharnos? ¿Qué es lo que nos querés decir? Es decir, siempre digo, viniste al mundo por algo y quiero saber, para saber justamente como docente, qué es lo que dentro de mis conocimientos es lo que uno te puede llegar a traducir y devolver, ¿no? ¿Esto se va a desarrollar durante toda la mañana? ¿Es una jornada, digamos, que dura hasta el mediodía? Mirá, aproximadamente es una hora y media, empezaremos tipo una hora y media. Y bueno, el tiempo siempre lo manejo de acuerdo a las inquietudes, a las preguntas de los chicos, a lo que tiene que ver con lo que ellos necesitan por ahí, ¿no? Es como te decía antes, una cuestión de mucha interacción. De pronto, si bien tengo un temario aproximado, se va armando, lo vamos armando entre todos por ahí, ¿no? Es como que, si bien estoy arriba de la tarima, pero no soy más ni menos que ellos, soy uno más que está coordinando y bueno, y estar escuchando lo que demás tienen para decir, ¿no? Y algo de música también, obviamente, digamos, que los chicos puedan pedir, porque vemos ahí todo armado también. ¿Algo va a ver? Tenemos todo armado, ya sea la música en vivo, temas cantados, instrumentales, como Franco y Marisol, que también, que siempre están como familia apoyando todo este tipo de propuestas. También tienen cosas grabadas, cosas para compartir también. Pero bueno, si alguno quiere venir pasar a cantar, también lo va a poder hacer. Simplemente que sea un momento musical, un momento para ellos. Por otro lado, el domingo se presenta la Orquesta Arón Castellanos, también, bueno, como cierre, sería la apertura y el cierre, ¿no?, de la Feria del Libro aquí en San Carlos Norte, para invitar a toda la gente que quiera ver la orquesta, que se acerque este fin de semana aquí a la localidad. Bien, es la misma formación que trajimos cuando vinimos el año pasado a San Carlos Centro y el otro año a San Carlos. Bueno, ahora venimos en el Bartolomé Mitre, va a ser este domingo a las 20 horas, en el cual vamos a tener un repertorio distinto, en el cual se va a tratar de música de determinados países. Es una manera de utilizar la música para una cuestión cultural, para que conozcamos, para que hablamos la cabeza y para que no creamos que solamente la música que hay en el mundo es la que se escucha en la radio por ahí. Simplemente que hay que saber que hay muchas músicas y una cosa fundamental, no tenemos que olvidarnos de las raíces. Tenemos que saber, tener bien claro de dónde venimos, porque muchas veces el consumismo tiene intereses en que no olvidemos de eso, justamente lo dice el consumismo por ahí, ¿no? Para poder llegar a consumir cosas. Podemos consumir lo que sea, siempre y cuando tengamos las raíces bien puestas. Y de eso se trata justamente este tipo de conciertos. Va a ser un concierto muy divertido, con algunas sorpresitas cómicas por ahí, en la cual estoy seguro que la van a pasar muy bien, ¿no? ¿Cuántos integrantes tiene hoy la Filarmónica Aro en Castellano? Y venimos con unos 32 músicos. Seríamos algunos más, pero obviamente es complicado a veces que la cantidad de músicos puedan llegar a estar disponibles por ahí, ¿no? Así que echa la invitación para todos los que quieran ver la Orquesta Filarmónica este fin de semana en San Carlos. Sí, serán todos bienvenidos y una vez más agradeciendo a la Comuna de San Carlos Norte, porque bueno, siempre que les llevé una propuesta, nunca han titubeado en decir que sí. Y el compromiso de hacer lo mejor posible, como en cada circunstancia, ¿no? ¡Gracias!